Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy te quiero hablar de todo este asunto del coronavirus y quiero contarte que estamos en tiempos de turbulencias, crisis económicas y sociales, en donde la propagación de una pandemia está a la vuelta de la esquina y se habla por montones en medios de comunicación sobre guerras comerciales, aumentos en los precios de divisas, encarecimiento de productos y debilitamiento en la demanda de los consumidores. Si eres trabajador independiente, emprendedor o empresario, definitivamente sabes que las cosas pueden empeorar, si no tomas acción y haces algo al respecto. Por ello, debes tener en cuenta que las crisis son oportunidades, los mejores librados en estas situaciones serán los que más rápido incorporen nuevas tecnologías, van a continuar a flote y no solamente eso, sino que van a crecer. También debes transitar a una transformación digital que permita continuar a flote y te permita seguir generando ingresos. También tendrás que recorrer una curva de aprendizaje, que puede ser bastante empinada y extenuante cuando la haces por tu propia cuenta. Por ello, mejor apoyarte en la experiencia de un mentor, que acorte y haga más fácil este camino. Ahora, también debes aprender en comunidad, de la cual puedas recibir feedback de otros empresarios como tú, que estén en ese mismo proceso. Compartir buenas prácticas y apoyarse. Por ello, he creado el workshop sobre cómo manejar online tus servicios y ya sea tu negocio en tiempos de crisis. Con este entrenamiento vas a aprender en primer lugar a perfilar las necesidades de tu cliente objetivo en tiempos de crisis. También sabrás qué publicar y qué no en estos días en tus redes sociales. También vas a conocer cómo crear textos que te ayuden a persuadir a tus clientes a la compra. Conocerás herramientas para alcanzar más a más clientes para tus servicios. Y sabrás en cuáles redes sociales debes enfocarte en estos tiempos. Asimismo, conocerás casos de éxitos en tiempos de crisis. Y tendrás acceso a una sesión personalizada, donde trabajaré en conjunto contigo para plantear líneas de acción específicas para tu negocio. Adicionalmente, tendrás acceso a nuestros bonus. Esos bonus que son lecciones pregrabadas. Más plantillas para que complementes los entrenamientos. La fecha de inicio es el lunes 23 de marzo del 2020. Recuerda, tenemos cupos limitados. Reserva el tuyo ahora mismo escribiéndome. Y bueno, empecemos de una vez a trabajar en tu negocio en estos tiempos de crisis.